Yo nunca vi televisión porque es muy tonta Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vende teles En mi cumpleaños me vendió un televisor Y descubrí un punto nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que me abren Es la pantalla la que cumple esa función Después de un tiempo engordé y me puse feo Con el control ejercitaba solo el dedo No me bañaba y comía porquerías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le revendí la tele a mi viejo Ya soy feliz y ahora creo en el amor La 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 Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le revendí la tele a mi viejo Ya soy feliz y ahora creo en el amor Gracias por ver el video